En este vídeo, nos adentraremos en las profundidades del pensamiento estoico, investigando sus principios esenciales y descubriendo cómo estas antiguas máximas pueden guiar nuestro trayecto en el mundo contemporáneo. Las expresiones estoicas no sólo constituyen enseñanzas sabias, sino también directrices para afrontar las adversidades cotidianas, alcanzar la serenidad interna y fomentar una mentalidad resistente. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier adversidad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al vídeo. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Entonces acompáñennos mientras exploramos estos pensamientos estoicos, revelando cómo sus enseñanzas perdurables pueden brindar claridad y orientación en el tumulto contemporáneo. Descubre los principios del estoicismo y aprende a aplicarlos en tu vida moderna con nuestro ebook Mentalidad Estoica, una guía para la vida contemporánea. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Recuerdo estar sentado solo pensando que había tocado fondo, pero durante ese difícil momento conocí a personas que compartieron lecciones conmigo que me ayudaron a superarlo. Estas lecciones podrían ser justo lo que necesitas en este momento. Las personas no están ni a favor ni en contra tuya, están a favor de sí mismas. Lo que está por venir es mejor que lo que se fue. A veces simplemente tienes que alejarte, dejar hier a las personas y dejar que las relaciones lleguen a su fin. Tus verdaderos amigos se hacen evidentes cuando estás en tu punto más bajo. La única salida es seguir adelante. Eres más fuerte de lo que piensas. Has superado cada día malo en tu vida y estás invicto. Nadie va a cuidar de ti como tú mismo. Una vez que enfrentas tu miedo, nada es tan difícil como crees. De las dificultades surgen los milagros. Cree que puedes y estás a medio camino. No todas las personas cuyas intenciones encuentras son verdaderas. Los días en los que no quieres hacer nada son los días en los que más necesitas hacerlo. Lo único que puedes controlar es cómo te sientes, haces y piensas. Deja de intentar cambiar a otras personas porque casi nunca funciona. Las dificultades a menudo preparan a personas comunes para un destino extraordinario. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. A veces solo podemos encontrar nuestra verdadera dirección cuando dejamos que el viento del cambio nos lleve. Nunca sacrifiques tu crecimiento por nadie. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que crees y más inteligente de lo que piensas. Confía en ti mismo. Has sobrevivido mucho y sobrevivirás a lo que sea que venga. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. El cambio no es una amenaza, es una invitación a vivir. O nos hacemos miserables o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. Mantén tus expectativas solo para ti mismo. La vida no siempre es justa. Las personas que mienten y engañan a menudo salen adelante, pero no importa cuán mala parezca una situación. Solo tienes que seguir luchando. Esperando y deseando no cambia las cosas. Tomar decisiones diferentes y trabajar duro si lo hace. La honestidad es un regalo muy caro. No lo esperes de personas baratas. Cuando la paciencia da sus frutos, te das cuenta de que no has esperado demasiado. Debes amarte a ti mismo antes de poder amar a los demás. Cuando algo sucede y nos causa dolor, el dolor está ahí para enseñarnos una lección. No para que sintamos dolor por el simple hecho de sentirlo. El buen juicio proviene de la experiencia, y la experiencia proviene del mal juicio. No dejes que los recuerdos de tu pasado limiten el potencial de tu futuro. No hay límites para lo que puedes lograr en tu camino por la vida, excepto en tu mente. Debemos enfrentar el desafío en lugar de desear que no esté ante nosotros. Dejar hier no es algo que se hace una vez, es algo que debes hacer todos los días una y otra vez. Los caminos difíciles siempre conducen a destinos hermosos. Llega un momento en la vida en el que tienes que elegir si pasar la página, escribir otro libro o simplemente cerrarlo. Cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. El coraje es la más importante de todas las virtudes porque sin coraje no puedes practicar ninguna otra virtud consistentemente. La mayoría de la gente te engañará si les das al menos media oportunidad. No te ahogas por caer al agua, te ahogas por quedarte allí. La vida es inherentemente arriesgada. Solo hay un gran riesgo que debes evitar a toda costa y ese es el riesgo de no hacer nada. Cada nuevo nivel de tu vida exigirá un tú diferente. Da el primer paso con fe. No tienes que ver toda la escalera. Solo da el primer paso. No dejes que nadie te haga sentir que no mereces lo que quieres. El mayor peligro en la vida es que puedas tomar demasiadas precauciones. Lo más importante en la vida es aprender a caer. Los malos días construyen días mejores. Deja que la mejora de ti mismo te mantenga tan ocupado que no tengas tiempo para criticar a otros. La gente tiende a complicar sus vidas como si vivir no fuera ya suficientemente complicado. Una lección difícil en la vida que uno tiene que aprender es que no todos te desean el bien. No hay felicidad ni infelicidad en este mundo. Solo hay la comparación de un estado con el otro. Solo un hombre que ha sentido la desesperación final es capaz de sentir la dicha final. Los tiempos difíciles a veces son bendiciones disfrazadas. Tenemos que sufrir, pero al final nos hace fuertes, mejores y más sabios. Ensayar situaciones en tu cabeza es una pérdida de tiempo. La situación siempre será diferente a cualquier cosa que tu imaginación pueda idear. La gente entrará y saldrá de tu vida y aquellos que menos esperas se convertirán en recuerdos del pasado de un tiempo temporal que una vez pensaste que era permanente. Una de las lecciones más grandes de mi vida es que sanamos a la velocidad de nuestro perdón. Un poco de locura para disfrutar la vida y un poco de sabiduría para evitar los errores que harán tiempos difíciles no crean héroes. Es durante los tiempos difíciles cuando el héroe dentro de nosotros es revelado. La felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad para lidiar con ellos. El acto valiente y grande que todos debemos hacer es tener el coraje de salir de nuestra historia y pasado para poder vivir nuestros sueños. Nada en tu vida cambiará a menos que tú cambies. Crees que conoces a alguien, pero en su mayoría solo conoces lo que quieres saber. Tomó mucho tiempo, pero aprendí que simplemente no puedes obtener algo de la vida sin devolver algo a cambio. En lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, cambia tu energía hacia lo que sí puedes crear. La madurez es cuando dejas de quejarte y buscar excusas y comienzas a hacer cambios. No puedes entender todo de inmediato, a veces necesitas esperar. Algunas despedidas te liberan. La única persona que estás destinado a ser es la persona que decides ser. Si tienes un propósito fuerte en la vida, no tienes que ser empujado. Tu pasión te impulsará. La vida cambia para mejor cuando nos damos cuenta de que no tenemos que saberlo todo y no tenemos que pretender que lo hacemos. Sé la razón por la que alguien sonríe. Sé la razón por la que alguien se siente amado y cree en la bondad de las personas. Nunca es demasiado tarde para reinventarte a ti mismo. Las acciones arraigadas en la persistencia a veces dan frutos amargos. A veces tienes que dejar partes de ti mismo, IR, o nunca serás feliz. Los obstáculos no tienen por qué detenerte. Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta y te rindas. Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o trabajarlo. No siempre puedes obtener lo que quieres, pero si lo intentas, a veces obtienes lo que necesitas. El primer paso para llegar a algún lugar es decidir que no vas a quedarte donde estás. Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente cruzar y qué puente quemar. Todo lo que tienes que hacer es prestar atención. Las lecciones siempre llegan cuando estás listo. Enfrentar tus emociones te da más fuerza y felicidad a largo plazo que reprimirlas o ignorarlas. Si crees firmemente en algo, defiéndelo. Cuida bien tus pensamientos cuando estés solo y tus palabras cuando estés acompañado. El problema es que si no gastas tu vida tú mismo, otras personas la gastarán por ti. Sea agradecido por lo que ya tienes mientras persigues tus metas. Si hay una sola lección que la vida nos enseña, es que desearlo no lo hace realidad. A veces no vas a encajar, no importa cuánto lo intentes, y es mejor estar solo. Cada viaje tiene su último día. No te apresures. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero a menudo miramos tan larga y lamentablemente la puerta cerrada, que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Confía siempre en lo que tu instinto te dice, incluso cuando todos los demás intentan convencerte de lo contrario. No des nada por sentado. Nunca sabes cuándo podrían desaparecer. Nunca sabes cuánto significan para ti hasta que se han ido. Nunca te rindas ante un verdadero desafío. Dan las mejores lecciones de vida. Eres la única persona que puede ser simultáneamente tu mejor amiga y tu peor enemiga, y puedes elegir cuál es más predominante. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero siempre puedes elegir cómo responder a él. No llores porque haya terminado. Sonríe porque sucedió. A veces tienes que perder todo para descubrir quién eres realmente. Las personas solo mejoran con la experiencia si están dispuestas a aprender y entender las lecciones que se les dan a través de los malos momentos de sus vidas. Los tiempos difíciles nos enseñan que nuestra resistencia es más fuerte de lo que jamás imaginamos. Tienes que hablar por ti mismo. Nadie más lo hará. No siempre podrás ayudar a alguien a cambiar para mejor si sigues intentándolo. Llegará un día en el que decidas que ya no puedes hacerlo más, y claramente ellos no quieren cambiar. Tu vida es el resultado de las elecciones que haces. No hay un plan, solo las consecuencias de las elecciones. Ten cuidado con las buenas acciones. La bondad tiene límites y algunos pueden aprovecharse de tu generosidad. Puedes convertirte en la víctima de tus luchas o salir de ellas como el héroe de tu vida. Lo más preciado en el mundo es el tiempo con aquellos a quienes amas. Tendemos a olvidar que la felicidad no viene como resultado de obtener algo que no tenemos, sino de reconocer y apreciar lo que sí tenemos. Tu futuro es tu pasado, que comprendes. Tienes que ayudarte a ti mismo. Nadie más puede ayudarte. Tienes que hacerlo tú mismo. Una vez que te das cuenta de esto, te sentirás más controlado de tu vida. La virtud es la única verdadera riqueza. Acepta lo que no puedes cambiar, y trabaja en lo que sí puedes. La felicidad reside en vivir de acuerdo con la naturaleza. El verdadero poder reside en controlar tus propias emociones. La sabiduría consiste en conocer la diferencia entre lo que es importante y lo que no lo es. No te preocupes por el pasado ni ansíes el futuro. Concéntrate en el presente. La adversidad es una oportunidad para crecer y fortalecerse. El carácter es como un árbol y la reputación su sombra. La sombra es lo que pensamos de ella, pero el árbol es la cosa real. Un individuo racional puede alcanzar la serenidad cultivando la indiferencia hacia aquello que está fuera de su control. Las opiniones y los conflictos de otros pueden ser contagiosos. Evita autoboycotearse al adoptar involuntariamente actitudes negativas e improductivas a través de tus relaciones con los demás. Un barco no debería depender de una sola ancla ni la vida de una sola esperanza. Ninguna persona es libre si no tiene dominio sobre sí misma. Si se habla mal de ti y si es verdad, corrígete a ti mismo. Si es una mentira, ríete de ello. La tranquilidad mental y la felicidad solo se alcanzan al no identificarse con las cosas externas. Una ciudad no se embellece por objetos externos, sino por la virtud de sus habitantes. Es imposible que alguien aprenda lo que cree que ya sabe. No debemos temer a la pobreza, al destierro, a la cárcel ni a la muerte. El verdadero temor radica en el miedo mismo. Todos los asuntos tienen dos lados, uno manejable y otro no. ¿Quién es el hombre rico? Preguntaron, y Epicteto respondió, el que se siente satisfecho. La humildad es la base de toda grandeza. La paciencia es la virtud de los fuertes. No te preocupes por lo que otros piensen de ti. Preocúpate por lo que piensas de ti mismo. La resiliencia y la fortaleza te ayudan a superar las dificultades y a crecer en medio de la adversidad. La paciencia y la perseverancia te llevan a alcanzar tus metas y a lograr el éxito a largo plazo. La honestidad y la sinceridad son esenciales para construir relaciones sólidas y duraderas. La aceptación y la resignación ante lo que no puedes cambiar te liberan para enfocarte en lo que sí puedes controlar. La compasión y la empatía hacia los demás te permiten conectarte a un nivel más profundo y enriquecer tus relaciones. La gratitud y el aprecio por las pequeñas cosas de la vida te traen más felicidad que la búsqueda constante de grandes logros. La adversidad es lo que estimula la creatividad. El estoicismo, comprendido adecuadamente, es un remedio para una dolencia. La afección en cuestión es la inquietud, el sufrimiento, el pavor y otras emociones adversas que impactan a los seres humanos y les impiden vivir una existencia feliz. Todo puede ser arrebatado a un individuo, excepto una cosa. La máxima de las libertades humanas. Optar por la actitud propia ante cualquier conjunto de circunstancias, elegir el propio sendero. Las posesiones acaban por convertirse en poseedores. El principio fundamental del estoicismo es que no hay nada tangible externo a nuestra propia conciencia, que lo único verdadero es la propia conciencia. Lo asombroso es que a diario tenemos la capacidad de seleccionar la actitud que adoptaremos. El valor para ser consiste en la valentía de aceptarse a sí mismo pese a ser inaceptable. La salud sobrepasa ampliamente a todas las otras bendiciones de la vida. Un mendigo verdaderamente sano es más dichoso que un monarca enfermo. La serenidad y la calma te permiten enfrentar los desafíos con claridad y equilibrio. La moderación y el equilibrio en todas las cosas te ayudan a vivir una vida plena y satisfactoria. La humildad y la modestia te permiten aprender y crecer de tus experiencias y errores. La resiliencia y la fortaleza te ayudan a superar las dificultades y a crecer en medio de la adversidad. La paciencia y la perseverancia te llevan a alcanzar tus metas y a lograr el éxito a largo plazo. La honestidad y la sinceridad son esenciales para construir relaciones sólidas y duraderas. La aceptación y la resignación ante lo que no puedes cambiar te liberan para enfocarte en lo que sí puedes controlar. La compasión y la empatía hacia los demás te permiten conectarte a un nivel más profundo y enriquecer tus relaciones. La gratitud y el aprecio por las pequeñas cosas de la vida te traen más felicidad que la búsqueda constante de grandes logros. La adversidad es lo que estimula la creatividad. El estoicismo comprendido adecuadamente es un remedio para una dolencia. La afección en cuestión es la inquietud, el sufrimiento, el pavor y otras emociones adversas que impactan a los seres humanos y les impiden vivir una existencia feliz. Todo puede ser arrebatado a un individuo excepto una cosa, la máxima de las libertades humanas. Optar por la actitud propia ante cualquier conjunto de circunstancias, elegir el propio sendero. Las posesiones acaban por convertirse en poseedores. El principio fundamental del estoicismo es que no hay nada tangible externo a nuestra propia consciencia, que lo único verdadero es la propia consciencia. Lo asombroso es que a diario tenemos la capacidad de seleccionar la actitud que adoptaremos. El valor para ser consiste en la valentía de aceptarse a sí mismo, pese a ser inaceptable. La salud sobrepasa ampliamente a todas las otras bendiciones de la vida. Un mendigo verdaderamente sano es más dichoso que un monarca enfermo. La serenidad y la calma te permiten enfrentar los desafíos con claridad y equilibrio. La moderación y el equilibrio en todas las cosas te ayudan a vivir una vida plena y satisfactoria. La humildad y la modestia te permiten aprender y crecer de tus experiencias y errores. La resiliencia y la fortaleza te ayudan a superar las dificultades y a crecer en medio de la adversidad. La paciencia y la perseverancia te llevan a alcanzar tus metas y a lograr el éxito a largo plazo. La honestidad y la sinceridad son esenciales para construir relaciones sólidas y duraderas. La aceptación y la resignación ante lo que no puedes cambiar, te liberan para enfocarte en lo que sí puedes controlar. La muerte es sólo una parte natural de la vida. No temas su llegada. No busques la felicidad fuera de ti mismo. Está en tu interior. La felicidad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad para enfrentarlos. No te aferres a cosas materiales. La verdadera riqueza es la paz interior. La gratitud transforma lo que tenemos en suficiente. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El camino más corto hacia la riqueza es la satisfacción con lo que ya tienes. La vida es lo que haces de ella. No esperes a que las circunstancias cambien para ser feliz. La bondad es la mejor inversión que puedes hacer. No permitas que el miedo gobierne tu vida. Actúa con valentía a pesar de él. La mejor venganza es ser diferente a aquellos que te hicieron daño. No te enfoques en lo que te falta. Aprecia lo que tienes. No dejes que tus deseos te controlen. Sé dueño de tus deseos. La verdadera libertad es la liberación del apego a las cosas materiales. La felicidad está en la armonía entre lo que piensas, dices y haces. La verdadera grandeza radica en ser fiel a tus principios. La sabiduría está en aceptar que la vida está llena de altibajos y aprender a navegar en ellas con gracia y determinación. La verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de mantener la fe y la esperanza incluso en los momentos más oscuros. La gratitud nos enseña a apreciar las bendiciones que recibimos cada día y a vivir con un corazón agradecido. La verdadera paz se encuentra en la aceptación de nosotros mismos y en la comprensión de que somos suficientes tal como somos. La felicidad no se encuentra en la búsqueda frenética de placeres temporales, sino en la satisfacción de vivir con propósito y significado. La aceptación de la impermanencia de la vida es el primer paso hacia la liberación del sufrimiento. No hay comparación entre lo que se pierde por no tener éxito y lo que se pierde por no intentarlo. Somos como camaleones, tomamos nuestro color y el color de nuestro carácter moral de aquellos que nos rodean. Lo superfluo, aunque tenga un costo mínimo resulta costoso. No dejes que los incidentes externos te arrastren. Asegúrate de reservar tiempo para adquirir conocimientos valiosos y cesa de girar sin rumbo como un trompo. La mayoría de nuestras acciones y palabras carecen de importancia. Pregúntate en cada ocasión, ¿es esto verdaderamente necesario? Quien beneficia a otro, también se beneficia a sí mismo. Evita autoboycotearse al adoptar de forma involuntaria actitudes negativas e improductivas a través de tus interacciones con los demás. La enseñanza a través de teorías es un camino largo. La práctica es breve y efectiva. Para aquel que no tiene claridad sobre su destino, ningún viento sopla a su favor. El autocontrol es una forma de fortaleza. El pensamiento adecuado es una forma de dominio. La serenidad es poder. El estoicismo consiste en manejar las emociones, no en eliminarlas por completo. Continúa adelante. Sé estoico. El estoicismo enseña cómo mantener la calma y la racionalidad sin importar las circunstancias y te ayuda a enfocarte en lo que puedes controlar y a aceptar lo que no puedes cambiar. Cuanto más busques la incomodidad, más confortable te sentirás. La queja constante es una negación de la realidad. Nadie puede ir más allá de su experiencia. Lo que te preocupa te domina. Los hombres malos no necesitan más que los hombres buenos miren y no hagan nada para lograr sus fines. He aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en lugar de intentar satisfacerlos. El hombre es feliz cuando sus circunstancias se ajustan a su temperamento, pero es más excelente aquel que puede ajustar su temperamento a sus circunstancias. Lo primero que tienes que saber es a ti mismo. Un hombre que se conoce a sí mismo puede salir de sí mismo y observar sus propias reacciones como un observador. Nunca te quejes de lo que siempre está en tu poder deshacerte. Los problemas dignos de ataque demuestran su valía golpeando de vuelta. La vida es muy corta y ansiosa para aquellos que olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro. La vida, si se vive bien, es lo suficientemente larga. Un hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. La verdadera felicidad es disfrutar del presente sin una dependencia ansiosa del futuro. La mente que está ansiosa por el futuro es miserable. No juzgues a los demás por sus acciones. Júzgate a ti mismo por tus propias acciones. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. No malgastes tu energía en preocupaciones. Enfócala en soluciones. La envidia es una pérdida de tiempo. Enfócate en tu propio crecimiento. La sabiduría comienza con la admisión de la propia ignorancia. No busques la perfección. Busca el progreso. La felicidad no es tener lo que deseas, es desear lo que tienes. No te preocupes por la cantidad de vida que tienes. Preocúpate por la calidad. La verdadera grandeza se encuentra en la modestia y la humildad. La verdadera fortaleza se muestra en la resistencia ante la adversidad. No temas al fracaso. Teme a no intentarlo. Solo el tiempo puede sanar lo que la razón no puede. Dar el secreto de otra persona es traición. Dar el tuyo es estupidez. Nos esforzamos más por persuadir a los demás de que somos felices que en esforzarnos por pensar así nosotros mismos. Aquel que tiene un por qué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad. Mientras postergamos la vida, ésta se escapa. Lidera por el verdadero hombre. Sonríe en problemas, reúne fuerzas en la angustia y crece valiente por la reflexión. Conquista a ti mismo en lugar de al mundo. Cuanto más ocupados estamos, más agudamente sentimos que vivimos, más conscientes somos de la vida. La paciencia es el antídoto para la ansiedad. No des importancia a las opiniones de aquellos que no valoran tu opinión. La felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. No busques la aprobación de los demás. Busca la aprobación de tu propia conciencia. No te aferres al pasado. Deja espacio para que llegue el nuevo. La verdadera libertad se encuentra en la aceptación de la realidad tal como es. No desperdicies tu energía en quejas. Úsala para buscar soluciones. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar. La paciencia es la virtud que permite que las cosas sucedan en su propio tiempo. La envidia es el veneno del alma. La gratitud es su antídoto. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Actúa con determinación en cualquier situación. La felicidad no se encuentra en el exterior. Se encuentra dentro de ti. La verdadera fuerza proviene del control de tus propios pensamientos y acciones. No busques la aprobación externa. Busca la paz interna. La verdadera felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. No te preocupes por lo que otros tienen. Concéntrate en lo que tú puedes crear. La verdadera riqueza se encuentra en la satisfacción con lo que tienes. No te aferres al pasado. Deja espacio para que llegue el futuro. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la compasión. No busques la perfección. Busca el crecimiento y la mejora continua. La fortuna es el resultado cuando la preparación se encuentra con la ocasión. Concibe a ti mismo como si ya hubieras dejado este mundo. Has experimentado tu existencia. Ahora aprovecha lo que resta y vívelo con integridad. Vivimos únicamente en el presente. Todo lo demás pertenece al pasado o es desconocido. Estás solo porque nadie se preocupa por ti, pero te importa quién está a tu lado. Si te fatigas, aprende a descansar, no a abandonar. Los dos días más significativos de tu vida son el día de tu nacimiento y el día en que descubres tu propósito. A menudo, la adversidad prepara a una persona corriente para un destino excepcional. Mantene. Una actitud positiva te permitirá realizar todo con mayor eficacia que si mantienes un pensamiento negativo. El único error verdadero es aquel del cual no obtenemos enseñanzas. Tu pasado es un espacio para aprender y evolucionar, no para habitar. No apresures el proceso. Confía en él. Las grandes cosas requieren tiempo. Los grandes sueños exigen hábitos saludables y los hábitos saludables requieren autodisciplina. Si mantienes una actitud positiva en una situación negativa, sales victorioso. A veces ganas, a veces aprendes. Toma una bocanada de aire. Solo es un mal día, no una mala vida. La felicidad no se encuentra en la búsqueda de placeres externos, sino en la aceptación de uno mismo. No te preocupes por lo que otros piensen de ti. Preocúpate por lo que piensas de ti mismo. La verdadera fortaleza se muestra en la resistencia ante la adversidad. No temas al fracaso. Teme a no intentarlo. Una persona malvada no puede estar feliz por estar sola consigo misma. Sigue estando sola con el villano. Muchas personas saben que están infelices, pero aún más personas no saben que están felices. Cuanto más amable es una persona, menos nota lo malo en los demás. El futuro llega lentamente. El presente vuela y el pasado permanece quieto para siempre. Los inteligentes no buscan tanto la soledad como evitan el alboroto creado por los tontos. La mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad. Un hombre solo puede ser el mismo mientras esté solo. Si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando está solo es realmente libre. Toda crueldad surge de la debilidad. A menudo nos asustamos más que lastimamos, y sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Nos enamoramos cuando nuestra imaginación proyecta una perfección inexistente sobre otra persona. Un día la fantasía se evapora y con ella muere el amor. Solo quien intenta lo absurdo es capaz de lograr lo imposible. Hay cosas mucho, mucho más prometedoras por delante que cualquier cosa que dejemos atrás. Lo más perjudicial es evitar errores constantemente y guardar silencio cuando una palabra debería ser expresada. Tú eres su guía. Una vez que la mencionas, te conviertes en su siervo y actúas como si tu acción tuviera importancia. La tiene. Cuanto más nos aferremos a nuestras desgracias, mayor será su poder para causarnos daño. Solo dos cosas lamentaremos en nuestro lecho de muerte. Ser poco queridos y poco viajados. Preocúpate por la opinión de los demás y siempre estarás bajo su control, eventualmente. Todas las cosas se acomodan en su momento. Hasta entonces, ríete del caos, vive el presente y reconoce que todo sucede por una razón. Los problemas se resuelven no mediante la adquisición de nueva información, sino mediante la organización de lo que hemos sabido durante mucho tiempo. Quien sabe cuándo luchar y cuándo abstenerse de hacerlo será el vencedor. La felicidad no es más que una óptima salud y una memoria imperfecta. Excepto por nuestros propios pensamientos, no hay nada absolutamente bajo nuestro control. No reveles a tu amigo lo que no debería conocer tu enemigo. A menudo tememos más que sufrimos y padecemos más en la imaginación que en la realidad. Un día al mirar atrás, los años de lucha parecerán los más gratificantes. Estás solo, no porque nadie te necesite, sino porque te importa quién esté a tu lado. Aquellos que aspiran a grandes logros también soportarán mucho sufrimiento. Todos nos valoramos más a nosotros mismos que a otros, pero nos preocupa más la opinión de ellos que la nuestra. Cuando estés satisfecho de ser simplemente tú mismo y no te compares ni compitas, todos te respetarán. ¿Por qué deberías resentirte con el mundo como si el mundo se diera cuenta? Deberíamos esforzarnos por ser los arquitectos de nuestro futuro en lugar de ser los prisioneros de nuestro pasado. La única persona que estás destinado a convertirte es la persona que decides ser. Guardar rencores nunca perjudicará a las personas que odias, solo a ti. El tiempo te define. No serás definido bien por nada más que por el tiempo. El tiempo es la fuerza más poderosa. Por mucho que luches, hará lo que quiera. La única constante en la vida es el cambio. Abrázalo y crecerás. Di por favor y gracias con frecuencia. No puedes cambiar el pasado, pero puedes dar forma a tu futuro aprendiendo de él. La carga más pesada que llevamos es el peso de nuestras expectativas. Nunca he tratado con nada más difícil que con mi propia alma que a veces me ayuda y a veces se opone a mí. La verdadera libertad reside en la capacidad de dominar nuestras pasiones y deseos más profundos. La autodisciplina es el puente que nos lleva de la intención a la acción y del sueño a la realidad. La humildad nos enseña a reconocer que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. La serenidad es el faro que guía nuestra navegación en las turbulentas aguas de la vida. La aceptación de la impermanencia nos libera del apego y nos permite fluir con el ritmo cambiante del universo. La virtud es como un escudo que nos protege del veneno de la corrupción y la maldad. Ser completamente honesto contigo mismo es un buen ejercicio. Nunca somos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos. El hombre virtuoso se contenta con soñar lo que el hombre malvado hace en la vida real. Solo encontrarás amor donde puedas mostrarte débil sin provocar fuerza. La tarea principal del hombre es dar a luz a sí mismo. Ser feliz es poder ser consciente de uno mismo sin miedo. Hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti en tu forma de pensar. Solo para aquellos sin esperanza se da la esperanza. Las personas inteligentes aprenden de todo y de todos. Las personas promedio, de sus experiencias. Las personas estúpidas ya tienen todas las respuestas. Las circunstancias no hacen al hombre. Solo lo revelan a sí mismo. No persigas la felicidad. Siempre está en ti. La pregunta correcta suele ser más importante que la respuesta correcta. Aquellos que son más lentos en hacer una promesa son los más fieles en su cumplimiento. Mantente distante de aquellos que intentan menospreciar tus aspiraciones. Las personas de mente estrecha suelen hacer eso. Pero los verdaderamente destacados te inspiran a creer que tú también puedes alcanzar la grandeza. Solo el transcurso del tiempo puede remediar lo que la razón no puede resolver. Revelar el secreto de otro es traición. Compartir el tuyo es imprudencia. Nos empeñamos más en persuadir a los demás de nuestra felicidad que en convencernos nosotros mismos de ello. Quien tiene una razón para vivir puede sobrellevar casi cualquier adversidad. La fortuna es el resultado de la preparación cuando se encuentra con la oportunidad. Mientras postergamos la vida, ésta se nos escapa. Dirige con el ejemplo. Sonríe ante las adversidades. Fortalécete en la angustia y cobra valentía a través de la reflexión. Domina tus propios impulsos en lugar de intentar dominar el mundo. Cuanto más ocupados estamos, más plenamente percibimos que estamos vivos, más conscientes somos de la existencia. Las palabras amables no requieren gran esfuerzo pero pueden lograr mucho. Siempre mira más allá, pues es allí donde encontrarás la verdad. Sin esfuerzo y disposición para enfrentar el dolor y la ansiedad, nadie puede crecer. De hecho, nadie puede alcanzar algo digno de ser alcanzado. Las aventuras raramente resultan divertidas mientras están ocurriendo. No siento la necesidad de definir exactamente quién soy. El principal propósito en la vida y el trabajo es convertirse en alguien más de lo que uno era inicialmente. La verdadera cuestión sobre la vida después de la muerte no es si existe o no, sino, incluso si existe, qué problema resuelve realmente. Si posees algo que no puedes compartir, entonces no lo posees. Te posee a ti. Donde reside tu miedo, ahí también se halla tu desafío. Así como la madera es el material del carpintero y el bronce el del escultor, la vida de cada individuo es el material para el arte de vivir. Si deseas aprender el arte de vivir, amigo mío, se encuentra resumido en una frase. Aprovecha el sufrimiento. El hombre que carece de una vida interior es esclavo de su entorno. Descompón cada dificultad en tantas partes como sean posibles y necesarias para resolverla. Permanecer anclado en el pasado significa estar muerto. Mi amigo verdadero es aquel que me revelará mis defectos en privado. El hombre nació libre y está en cadenas en todas partes. Aquellos que se consideran amos de otros son en verdad esclavos más grandes que ellos. El tiempo es sólo el espacio entre nuestros recuerdos. Tan pronto como dejamos de percibir este espacio, el tiempo ha desaparecido. El amor deja de ser un demonio sólo cuando deja de ser un dios. Me sorprende cómo compartir nuestras debilidades y dificultades es más nutritivo para los demás que compartir nuestras cualidades y éxitos. Es mejor estar sólo que en mala compañía. Cuando dejas de perseguir las cosas equivocadas, las correctas te alcanzan. No hay atajos hacia ningún lugar que valga la pena. Nunca sabes cuán fuerte eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. La mejor manera de ganar confianza en uno mismo es hacer lo que temes hacer. Un río corta la roca no por su poder sino por su persistencia. No hay ascensor hacia el éxito. Debes tomar las escaleras. El mayor riesgo es no tomar ninguno. La felicidad no es algo que pospones para el futuro. Es algo que diseñas para el presente. Muchas personas son buenas para hablar sobre lo que están haciendo. Pero de hecho hacen poco. Otros hacen mucho pero no hablan al respecto. Son los que hacen que una comunidad viva. Cuando amamos y respetamos a las personas, revelándoles su valor, pueden comenzar a salir de detrás de las paredes que los protegen. Las personas no pueden aceptar su propio mal si al mismo tiempo no se sienten amadas, respetadas y confiadas. Si el camino ante ti está claro, probablemente estés en el camino de otra persona. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a entendernos a nosotros mismos. Pensar es difícil, por eso la mayoría de las personas juzgan. Incluso una vida feliz no puede estar sin una medida de oscuridad. Y la palabra feliz perdería su significado si no fuera equilibrada por la tristeza. El hombre necesita dificultades. Son necesarias para la salud. Juzga a un hombre por sus preguntas más que por sus respuestas. La vida es un naufragio, pero no debemos olvidar cantar en los botes salvavidas. Aprecia a aquellos que buscan la verdad, pero ten cuidado con aquellos que la encuentran. Quien sabe cómo ser pobre lo sabe todo. Nunca serás feliz si continúas buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vivirás si estás buscando el significado de la vida. La única forma de lidiar con un mundo no libre es volverse tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. Las palabras amables no cuestan mucho, pero logran mucho. Siempre ve demasiado lejos porque ahí es donde encontrarás la verdad. Sin esfuerzo y disposición para experimentar dolor y ansiedad, nadie crece. De hecho nadie logra nada digno de lograr. Las aventuras nunca son divertidas mientras las estás teniendo. No siento que sea necesario saber exactamente quién soy. El interés principal en la vida y el trabajo es convertirse en alguien más de lo que eras al principio. La verdadera pregunta de la vida después de la muerte no es si existe o no, sino incluso si lo hace, qué problema realmente resuelve esto. Si posees algo que no puedes regalar, entonces no lo posees, te posee a ti. Donde está tu miedo está tu tarea. Así como la madera es la materia del carpintero y el bronce la del escultor, la vida de cada uno es la materia del arte de vivir. Si deseas conocer el arte de vivir, amigo mío, está contenido en una frase. Aprovecha el sufrimiento. La soledad no proviene de no tener gente a tu alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo o de mantener ciertas opiniones que otros consideran inadmisibles. La vida realmente comienza a los 40 años. Hasta entonces, solo estás haciendo investigación. Los problemas más grandes e importantes de la vida son fundamentalmente insolubles. Nunca pueden resolverse, sino solo superarse. El hombre puede soportar las pruebas más duras si encuentra un significado en ellas. La dificultad radica en crear ese significado. La naturaleza ha dado a los hombres una lengua y dos oídos, para que podamos oír de los demás el doble de lo que hablamos. La prudencia es el más excelso de todos los bienes. Si logras algo con trabajo puede que el resultado no dure mucho, pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso con el objetivo de obtener placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza se queda. Todo lo que escuchamos es solo una opinión, no un hecho. Lo que vemos es una perspectiva, no la realidad. Tienes poder sobre tu mente, no en eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Donde hay un ser humano, hay una oportunidad para la amabilidad. A menudo tenemos más miedo que dolor, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Toma este momento. Sumérgete en sus detalles. Responde a esta persona, este desafío, esta acción. Deja las evasiones. Si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. No te aferres a alguien que se va. De lo contrario, no conocerás a quien viene. La duda no es lo opuesto a la fe, es un elemento de la fe. El primer deber del amor es escuchar. El hombre que no tiene vida interior es esclavo de su entorno. Divide cada dificultad en tantas partes como sean factibles y necesarias para resolverla. Permanecer en el pasado significa estar muerto. Mi amigo es aquel que me dirá mis defectos en privado. Ninguna mala propensión del corazón humano es tan poderosa que no pueda ser subyugada por la disciplina. Ningún hombre nunca desperdició la vida mientras valiera la pena mantenerla. Las emociones no expresadas nunca morirán. Están enterradas vivas y saldrán más tarde de formas más feas. No te quejes de hacerte mayor. Es un privilegio que se le niega a muchos. Para percibir el mundo de manera diferente, debemos estar dispuestos a cambiar nuestro sistema de creencias, dejar que el pasado se desvanezca, ampliar nuestro sentido de ahora y disolver el miedo en nuestra mente. La paciencia es el antídoto para la ansiedad. No des importancia a las opiniones de aquellos que no valoran tu opinión. La felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. No busques la aprobación de los demás. Busca la aprobación de tu propia conciencia. No te aferres al pasado. Deja espacio para que llegue el nuevo. La verdadera libertad se encuentra en la aceptación de la realidad tal como es. La verdadera grandeza se demuestra en la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. La sabiduría está en aceptar que la vida está llena de altibajos y aprender a navegar en ellas. La felicidad no es un destino al que llegar, sino un camino que recorrer con gratitud y alegría. El verdadero éxito está en encontrar la paz interior y la satisfacción en lo que somos y tenemos. La virtud es la guía que nos lleva por el sendero de la autenticidad y la integridad. Aprender a ser resiliente es el mejor antídoto contra la adversidad y la desesperanza. La serenidad del alma es un tesoro invaluable que se cultiva con la práctica diaria. La autodisciplina es el cimiento sobre el cual construimos una vida de propósito y significado. La gratitud es el alimento del alma que nutre nuestra felicidad y bienestar. La verdadera libertad se encuentra en liberarnos de las cadenas de la necesidad y el deseo. La verdadera riqueza está en la abundancia de amor, bondad y compasión que compartimos con los demás. Ninguna inclinación negativa del corazón humano es tan fuerte que no pueda ser dominada mediante el autocontrol. Ningún individuo ha malgastado su existencia mientras haya merecido la pena conservarla. Las emociones no expresadas nunca perecen. Yacen sepultadas en vida y emergen más adelante de maneras más desagradables. No te lamentes por envejecer. Es un privilegio que se le niega a muchos. Para percibir el mundo desde una perspectiva diferente, debemos estar dispuestos a transformar nuestro conjunto de creencias, dejar que el pasado se desvanezca, ampliar nuestra percepción del presente y disolver el temor en nuestra mente. Ser agraviado no tiene relevancia a menos que sigas rememorándolo. Al tomar represalias, un individuo se iguala a su adversario, pero al perdonar, se eleva por encima. En medio del desorden también surgen oportunidades. Una persona sabia crea más oportunidades de las que encuentra. Tienes dominio sobre tu mente, no sobre lo exterior a ella. Reconócelo y hallarás fortaleza. Si te sientes deprimido, estás aferrándote al pasado. Si estás ansioso, estás proyectándote en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente. Permanecer fiel a uno mismo en un mundo que constantemente intenta moldearte es la mayor conquista. Cuando la oscuridad es suficiente, puedes divisar las estrellas. Somos el resultado de nuestras elecciones. La clave para mantener la salud radica en consumir lo que no te apetece. Beber lo que no te gusta y realizar lo que preferirías evitar. Solo vivimos en el presente. Todo lo demás es historia o es incierto. El camino hacia la iluminación comienza con el autoconocimiento y la aceptación de uno mismo. La humildad es la virtud que nos permite aprender de nuestras experiencias y crecer como seres humanos. La paciencia es la llave que abre la puerta hacia la comprensión y la sabiduría. La verdadera fuerza se muestra en la capacidad de levantarse una y otra vez después de cada caída. El camino hacia la felicidad está pavimentado con actos de bondad y generosidad hacia los demás. La sabiduría está en comprender que la felicidad no depende de lo que tenemos sino de cómo vivimos. La autenticidad es el sello distintivo de aquellos que viven de acuerdo con sus valores más profundos. La gratitud transforma lo ordinario en extraordinario y nos permite apreciar la belleza de la vida. La verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás con amor y compasión. El tiempo cura casi todo. Dale tiempo. A veces tienes que soltar algo bueno para hacer espacio para algo mejor. Solo hay una forma de alcanzar la alegría y es dejar de inquietarse por cosas que están más allá del control o de nuestra voluntad. La mente que está ansiosa por los acontecimientos futuros es desdichada. Elige no ser perjudicado y no te sentirás perjudicado. No te percibas herido y no lo estarás. Nunca permitas que otros conozcan tus vulnerabilidades. En cambio, siempre trata de resaltar tus aspectos positivos. No le informes a tus amigos que eres feliz. No los molesto. No le indiques a tus enemigos que eres infeliz. No les des placer. El tiempo avanza rápidamente. Un día tienes 30. Al próximo tienes 50. Planea ahora como deseas que sea tu vida a los 50. La excelencia no es un regalo, sino una destreza que se adquiere con la práctica. No actuamos correctamente porque somos excelentes. De hecho, alcanzamos la excelencia actuando correctamente. La innovación musical está llena de peligro para el Estado, porque cuando cambian los estilos de música, también cambian los principios fundamentales del Estado. Tú eres mi estrella, un observador de estrellas también, y desearías ser el cielo con mil millones de ojos para contemplarte. El amor es simplemente el nombre del deseo y la búsqueda del todo. Las personas son como la tierra. Pueden alimentarte y ayudarte a crecer como individuo. O pueden obstaculizar tu crecimiento y hacer que te marchites y mueras. Las buenas acciones nos fortalecen a nosotros mismos e inspiran buenas acciones en otros. Lo que piensan los demás de ti no es asunto tuyo. No puedes empezar el siguiente capítulo de tu vida si sigues leyendo el anterior. La mejor vista viene después de la subida más difícil. Nunca encontrarás un arco iris si estás mirando hacia abajo. Los tiempos difíciles no duran, pero las personas fuertes sí. No puedes cambiar la dirección del viento, pero puedes ajustar tus velas para llegar a tu destino. No hay atajos hacia ningún lugar que valga la pena. Un río corta la roca no por su fuerza, sino por su persistencia. Estás limitado solo por las paredes que te construyes a ti mismo. Enfócate en lo que puedes controlar y deja ir en lo que no puedes. La única vez que deberías mirar atrás es para ver lo lejos que has llegado. La duda mata más sueños que el fracaso. En la adversidad, recuerda que los diamantes se forman bajo presión. El primer paso para llegar a cualquier lugar es decidir que no estás dispuesto a quedarte donde estás. La verdadera prueba del carácter de un hombre es lo que hace cuando nadie está mirando. No te arruines tratando de impresionar a personas arruinadas. Mantente alejado de personas que te hacen sentir solo. Ninguna compañía es mejor que una mala compañía. La primera norma es mantener un estado de calma interior. El segundo es enfrentar las cosas directamente y comprenderlas por lo que realmente son. La pérdida no es más que cambio. Y el cambio es parte esencial de la naturaleza. Una gema no puede ser pulida sin experimentar fricción. Ni un individuo puede alcanzar la perfección sin enfrentar pruebas. Una de las características más hermosas de una verdadera amistad es comprender y ser comprendido. Es fundamental recordar que la atención que prestes a cualquier acción debe ser proporcional a su importancia. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles. Pero son difíciles precisamente, porque no nos atrevemos a hacerlas. Te conviertes en aquello a lo que prestas tu atención. Las obras están medio realizadas cuando se han iniciado correctamente. Ningún acto malvado es honorable. Sin embargo, la muerte puede serlo. Por lo tanto, la muerte no es inherentemente malvada. Un sentimiento negativo es una perturbación de la mente contraria a la razón y a la naturaleza. El individuo sabio no se exalta por la prosperidad ni se desmorona por la adversidad, pues siempre ha buscado confiar en sí mismo y hallar su alegría internamente. Las circunstancias no definen al individuo, simplemente lo revelan. El deseo y la felicidad no pueden coexistir. Me burló de aquellos que creen que pueden hacerme daño. No conocen mi verdadera identidad, ni mis pensamientos, ni pueden siquiera influir en aquello que es verdaderamente mío y que reside en mi interior. ¿Acaso no saben que un hombre recto no actúa por apariencias, sino por lo que es correcto? Mantén tu atención en la tarea presente en cada momento. Realiza cada labor como si fuese la última, evitando la distracción, el drama, la vanidad y el lamento por la situación en la que te encuentras. No desperdicies tu energía en quejas. Úsala para buscar soluciones. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar. La paciencia es la virtud que permite que las cosas sucedan en su propio tiempo. La envidia es el veneno del alma. La gratitud es su antídoto. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Actúa con determinación en cualquier situación. La felicidad no se encuentra en el exterior, se encuentra dentro de ti. La verdadera fuerza proviene del control de tus propios pensamientos y acciones. No busques la aprobación externa. Busca la paz interna. La fortuna es el resultado cuando la preparación se encuentra con la ocasión. Concibe a ti mismo como si ya hubieras dejado este mundo. Has experimentado tu existencia. Ahora aprovecha lo que resta y vívelo con integridad. Vivimos únicamente en el presente. Todo lo demás pertenece al pasado o es desconocido. Estás solo porque nadie se preocupa por ti, pero te importa quién está a tu lado. Si te fatigas, aprende a descansar, no a abandonar. Los dos días más significativos de tu vida son el día de tu nacimiento y el día en que descubres tu propósito. A menudo, la adversidad prepara a una persona corriente para un destino excepcional. Mantener una actitud positiva te permitirá realizar todo con mayor eficacia que si mantienes un pensamiento negativo. El único error verdadero es aquel del cual no obtenemos enseñanzas. Tu pasado es un espacio para aprender y evolucionar, no para habitar. No apresures el proceso. Confía en él. Las grandes cosas requieren tiempo. Los grandes sueños exigen hábitos saludables y los hábitos saludables requieren autodisciplina. Si mantienes una actitud positiva en una situación negativa, sales victorioso. A veces ganas, a veces aprendes. Toma una bocanada de aire. Solo es un mal día, no una mala vida. La verdadera felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. No te preocupes por lo que otros tienen. Concéntrate en lo que tú puedes crear. La humildad es la virtud que nos mantiene enraizados en la realidad y nos protege de la arrogancia. La paz interior es el regalo más preciado que podemos ofrecernos a nosotros mismos. La autodisciplina es el puente que nos lleva de donde estamos a donde queremos estar. La verdadera libertad se encuentra en la capacidad de elegir nuestra respuesta ante las circunstancias de la vida. La felicidad no se encuentra en la búsqueda frenética de placeres temporales, sino en la satisfacción de vivir con propósito. La verdadera riqueza está en la abundancia de relaciones significativas y conexiones humanas. La humildad nos enseña a reconocer nuestra propia fragilidad y a valorar la humanidad en los demás. La paciencia es la virtud que nos permite esperar con serenidad el fruto de nuestros esfuerzos. La verdadera fuerza se encuentra en la capacidad de rendirse ante aquello que no podemos cambiar y encontrar paz en ello. El amor incondicional es el motor que impulsa el universo y nos conecta a todos como una sola familia. La sabiduría está en reconocer que somos responsables de nuestras propias acciones y elecciones. La verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de aprender de nuestros errores y crecer a partir de ellos. La autenticidad es el camino hacia la realización personal y la plenitud interior. La verdadera riqueza se encuentra en la satisfacción con lo que tienes. No te aferres al pasado, deja espacio para que llegue el futuro. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la compasión. No busques la perfección, busca el crecimiento y la mejora continua. La felicidad no se encuentra en la búsqueda de placeres externos, sino en la aceptación de uno mismo. No te preocupes por lo que otros piensen de ti. Preocúpate por lo que piensas de ti mismo. La verdadera fortaleza se muestra en la resistencia ante la adversidad. No temas al fracaso, teme a no intentarlo. La paciencia es el antídoto para la ansiedad. No des importancia a las opiniones de aquellos que no valoran tu opinión. La felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. No busques la aprobación de los demás. Busca la aprobación de tu propia conciencia. No te aferres al pasado. Deja espacio para que llegue el nuevo. La verdadera libertad se encuentra en la aceptación de la realidad tal como es. No desperdicies tu energía en quejas. Úsala para buscar soluciones. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar. La paciencia es la virtud que permite que las cosas sucedan en su propio tiempo. La envidia es el veneno del alma. La gratitud es su antídoto. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Actúa con determinación en cualquier situación. La felicidad no se encuentra en el exterior. Se encuentra dentro de ti. La verdadera fuerza proviene del control de tus propios pensamientos y acciones. No busques la aprobación externa. Busca la paz interna. La gente sabe lo que hace, con frecuencia sabe por qué hace lo que hace, pero lo que no sabe es qué efecto tiene lo que hace. Donde hay poder, hay resistencia. No pienses que tienes que estar triste para ser militante, aunque lo que se esté combatiendo sea abominable. La triste verdad es que la mayoría del mal lo hacen personas que nunca se deciden a ser buenas o malas. El perdón es la clave para la acción y la libertad. Amar, a pesar de todo, es ser vulnerable. Ama algo y tu corazón será tocado y posiblemente roto. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Llorar está bien mientras dure, pero tarde o temprano tendrás que decidir qué hacer. La felicidad no consiste en evitar el sufrimiento, sino en aprender a vivir con él y a encontrarle sentido. La virtud es el camino hacia la verdadera grandeza y la auténtica realización personal. La autodisciplina es la llave que abre la puerta hacia el éxito y la excelencia en la vida. No te preocupes por lo que está fuera de tu control, sino por aquello que depende de ti y en lo que puedes influir. He aprendido que mientras aquellos que hablan sobre las miserias de uno usualmente lastiman, aquellos que guardan silencio lastiman más. Un hombre orgulloso siempre está mirando hacia abajo en las cosas y las personas. Y por supuesto, mientras estás mirando hacia abajo, no puedes ver algo que está por encima de ti. Si no conviene, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Sé dueño de tus inclinaciones. Las palabras despectivas pueden herir tus sentimientos, pero el silencio rompe tu corazón. Una persona inteligente nunca muestra emociones en tres situaciones. Cuando enfrenta ignorancia, durante el éxito personal y en momentos de profunda decepción, siempre admiramos lo que realmente no entendemos. ¿Quieres que la gente piense bien de ti? No hables bien de ti mismo. La distracción es lo único que nos consuela por las miserias, y sin embargo, es la mayor de nuestras miserias. Una persona debe soñar para ver el significado de la vida. Hay cosas mucho, mucho mejores por delante que cualquier cosa que dejemos atrás. Lo más dañino es querer evitar errores siempre y cuando una palabra permanezca no pronunciada. Tú eres su maestro. Una vez que la pronuncias, eres su esclavo, y actúas como si lo que haces hiciera una diferencia. La hace. Cuanto más nos aferramos a nuestras desgracias, mayor es su poder para hacernos daño. Solo dos cosas lamentaremos en nuestro lecho de muerte. Ser poco amados y poco viajados. Preocúpate por lo que piensan los demás, y siempre serás su prisionero, eventualmente. Todas las cosas caen en su lugar. Hasta entonces, ríete de la confusión, vive por los momentos y sabe que todo ocurre por una razón. Los problemas se resuelven no dando nueva información, sino ordenando lo que hemos sabido por mucho tiempo. Ganará quien sepa cuándo luchar, y cuándo no luchar. La felicidad no es más que una buena salud y una mala memoria. Excepto por nuestros propios pensamientos, no hay nada absolutamente en nuestro poder. No le digas a tu amigo lo que tu enemigo no debería saber. A menudo tenemos más miedo que dolor, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Un día, en retrospectiva, los años de lucha te parecerán los más hermosos. Estás solo no porque nadie te necesite, sino porque te importa quién está a tu lado. Aquellos que aspiran a grandes hazañas también sufrirán mucho. Todos nos amamos a nosotros mismos más que a otras personas, pero nos importa más su opinión que la nuestra. Cuando estés contento de ser simplemente tú mismo, y no compares ni compitas, todos te respetarán. ¿Por qué deberías sentir ira hacia el mundo, como si el mundo lo notara? Deberíamos intentar ser los padres de nuestro futuro, en lugar de los hijos de nuestro pasado. La única persona que estás destinado a convertirte es la persona que decides ser. Mantente alejado de las personas que intentan menospreciar tus ambiciones. Las personas pequeñas siempre hacen eso, pero los verdaderamente grandes te hacen sentir que tú también puedes llegar a ser grande. La verdadera felicidad viene de dentro, no de las circunstancias externas. Enfócate en lo que puedes controlar y deja hierre lo que no puedes. Elige tu respuesta ante las adversidades con sabiduría y calma. El hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. Acepta la realidad tal como es y trabaja con lo que tienes. La virtud es el único bien verdadero. Todo lo demás es indiferente. La paciencia y la perseverancia son clave para superar los desafíos. Elige el camino del deber y la integridad, aunque sea difícil. La sabiduría está en reconocer la diferencia entre lo que es importante y lo que no lo es. El éxito radica en el esfuerzo constante y en mejorar cada día. Ama la verdad y busca la claridad en tus pensamientos. El impedimento para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se transforma en el propio camino. La mejor retribución es distinguirse de aquel que infligió el daño. Deja de permitir que tu mente sea subyugada, que sea influenciada por impulsos egocéntricos. Luchar contra el destino en el presente y desconfiar del porvenir no resulta provechoso. No son tanto los auxilios de nuestros amigos los que nos asisten, sino la confianza en su colaboración. Guarda silencio o haz que tus palabras tengan más valor que el mismo silencio. Responde a las críticas con logros. Desde la perspectiva de la juventud, la vida es un futuro inagotable. Desde la perspectiva de la vejez, es un pasado sumamente breve. Una persona perspicaz siempre oculta tres aspectos sobre sí misma, sus vulnerabilidades, sus fuentes de conocimiento y sus auténticas aspiraciones. Cuando perdemos una bendición, frecuentemente se nos brinda otra de manera imprevista. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú, y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.